Música Hilo es un puerto de ensueño, un puerto que enamora Es una ciudad muy ordenada, segura Música Es una buena iniciativa que el gobierno está tomando Que lleguen los vuelos directamente a nuestra ciudad de Hilo Ya que así tendremos más turismo y mejorará por ende nuestra economía Música Es muy importante que los vuelos lleguen directo a Hilo Porque eso va a permitir que Hilo sea una ciudad dinámica, con más futuro Música Primer vuelo de familiarización y de reconocimiento que estamos haciendo en el aeropuerto de Hilo Música A través de la corporación de aeropuertos hemos venido invirtiendo en el mejoramiento de la pista Más o menos hemos hecho una inversión de 8 millones y medio Que se ha invertido durante el año 2018 Y estamos previendo para invertir los próximos años en lo que es el mejoramiento de los temas de seguridad Música Extraordinario, porque te facilita la vida Pueda estar en que de hora 20 minutos Se ve que avanzamos Otras empresas que estén interesadas a acceder y mejorar la oferta Y podamos brindar el mejor servicio a un costo razonable Para que justamente la ciudad de Hilo sea un destino Música Gobierno del Perú El Perú primero Música 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 Música